Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores contigo Te juro que no volveré Aunque me hagan pedazos la vida Si una vez con locura te amé Disco es el Jordi, ese Mauricio Ya llegó el Ruski, ese Ruso No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado El rollo de olvido ha llegado Porque yo tu recuerdo amaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Botas de agua que el sol recetó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy No volveré Mi molesto no tiene regreso No volveré No volveré No volveré A saber que mi llanto ha formado Un rollo de olvido ha llegado Para que mi llanto ha formado No volveré No volveré No volveré Pero juro que mi llanto ha formado Tú sabes que yo te quiero Y tú dejas que me muera Tantorera No volveré Pero juro que mi llanto ha formado Pero por mucho que quieras No vuelvo nunca jamás No volveré Pero juro que mi llanto ha formado No volveré No volveré Pero juro que mi llanto ha formado No te quieras comparar con la reina viejecita No volveré, me lo juro que no vuelvo Con la bella vieja santa que te haciera por ganar No volveré, me lo juro que no vuelvo Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación No volveré, me lo juro que no vuelvo Tú me miras por los ojos y ella con el corazón Pero no volveré, me lo juro que no vuelvo Ajá, tú que decías que sí No sabes, no voy a ir No, 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 no Me te voy a ir